Ahí está, lo prometido es deuda, desde, venimos desde, desde Utah, manejando todo el día, ya llegamos al Gran Cañón aquí en Arizona. ¡Wow! ¡Sonrían pues! ¿Se pachó aire? ¿Aire en los ojos? Pensé que era un... ¡Wow! Ahí está parte, parte del Gran Cañón. Pensé que era... ¡Wow! Parte del Gran Cañón. Vamos para la torre. Ahí está la famosísima torre, hay personas arriba, mira. Vamos a ver la torre, hay que subirnos a la torre. Ahí hay personas. Arriba de la torre. Ahorita nos vamos a subir a esa torre antiguísima. Estamos en el Gran Cañón. Ahí está, mira. Ahí estamos en Arizona. ¡Wow! Un cuervo está arriba de la torre. ¡Wow! Estamos llegando aquí. Cinco minutos de haber llegado de, de, viajando desde, desde Utah. Ya vimos el recorrido por varios estados. California, Wyoming, Utah, este, Idaho, muchos planetas y galaxias. Ahí está. Y tú eres una chiva, una becerra. ¡Wow! ¡Checate este! Esta es una vista hermosísima, mira. Ahorita vamos a subir a la torre. Hay personas ahí arriba, mira. Miles y millones de personas viajan de todos los planetas y galaxias. ¡Ah! Ahí está la torre. A ver, vamos a ver. Tómate una foto en la torre, hermano. Tómate una foto ahí. ¡Wow! ¿Qué era la cola esa? ¡Joel! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Oh mira Una ardillita mira También la ardilla se puso aquí a ser parte del show, mira Ahí está Ahí está la ardillita observando Dicen que no les debe de dar de comer Ahí está la ardilla Ahí está la ardilla ¿Eh? Ahí está la ardilla La ardilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!